amigos buenos dias ya se saca la temporada de conejos asi vamos a preparar las alambradas para el conejo esta es una alambrada de marca marlin de 10 libras el torcedor o barrilete un snap seguro anzuelo de 10 libras el numero 2 acerado o mas pequeño uno va a depender del tipo de conejos porque le ponemos alambrada porque probablemente el conejo por los dientes le avienta las lineas asi que vamos a proceder aproximadamente unos 20 cm cortamos y lo preparamos en este caso lo llevamos de una pieza de punta fina y enredamos vamos girando hasta que quede seguro cortamos el excedente se nos va a quedar mas o menos de ahi procedemos a meter el snap de la misma manera aseguramos y giramos la alambrada todo es manual mas mas con cuidado porque el alambrada llega a la cima cortamos el excedente y en el snap metamos el anzuelo de esta manera de esta manera de esta manera así queda una alambrada acerada para conejos porque si dado caso que el anzuelo sea demasiado grande podemos cambiarlo sin necesidad de estar cortando la línea cambiarlo lo sustituimos y lo sustituimos por lo mas pequeño en este caso este así así va a quedar la alambrada para conejos ya tenemos como ya tenemos la línea preparada en nuestra caña vamos a proceder a instalarlo con su plumada en este caso la caña que ya la tenemos lista ya con su líder ya con su líder ya con su líder ya con su líder con un nudo de FG procedemos a meterle unos separadores en este caso yo utilizo los 2 chaquiles una plomada en este caso en la zona donde vamos a pescar que es el embrujo hay mucha corriente entonces para que la corriente no nos lleve la plomada vamos a poner una plomada de 3 onzas 4 en este caso vamos a ponerla la más pequeña de 2 onzas de 2 onzas introducimos el el líder y le metemos otro separador en este caso son chaquiras procedemos a instalar la alambrada con un nudo sencillo tipo ahorcado tipo ahorcado y así nos queda ya tenemos la línea lisa con su pomada y corre y esta la alambrada lista para los conejos en este caso utilizamos carnada lisa o a veces camarón cuando instalamos camarón la aseguramos con ligas para camarón para que para que el pique el pique o no nos ganen el pique en este caso el conejo o el pescador que vamos a pescar con esta liga aseguramos el camarón o las pulgas de mar que también se utilizan que también se utilizan como carnada al conejo le encarga mucho la búlgula de mar al conejo puede ser con cangrejo igual o con hilo de coser y de esta manera queda nuestro nuestra alambrada en nuestra caña ya preparada lista para pescar saludos armando su amigo armando murillo el grupo pescando ando desde el puerto de veracruz mexico mínimo mínimo